hola chicos y bienvenidos a otro vídeo de cripto systems el canal donde os traigo esas noticias actualidad del mundo económico macroeconómico lo relacionamos todo con bitcoin cripto monedas porque si nos gusta este mundo de estas cripto monedas tenemos que saber lo que pasa ahí fuera no estamos mirando todos esos números está todo relacionado en cuanto cambia algo ahí en la reserva federal tipos de interés etc etc vemos que todo eso se refleja en los mercados y posiblemente tenemos tengamos un evento que justamente es lo que lo que ha pasado que ayer hemos visto que el precio de bitcoin nos ha ido bastante bien hacia arriba pero hoy estamos de nuevo rojo y es que ha salido alguien diciendo algunas cosas de la reserva federal y ha impactado un poquito no no podemos decir que hay un retroceso ni nada no una caída bitcoin pero posiblemente sea una razón porque los mercados se han venido un poquito abajo porque ya os digo ayer parecía que empezamos bien no vamos a vamos a hablar sobre sobre bitcoin también como te protege de esta mala actuación de los gobiernos no vamos a repasar un poquito más ese ese tema y vamos a ver quién imprime más hay alguien que imprime más más dólares digamos creo que más o menos si seguís este canal os dais cuenta de de quién hablo no usdt imprime más más dólares no usdt y vamos a hablar sobre eso lana porque ya tenemos otros otros fallos digamos no si los podemos llamar fallos en la cadena de bloques y bueno hablamos sobre todo eso más noticias los números de los 7 f es a ver cómo eso nos puede impactar o no en los en el precio de bitcoin hoy las criptomonedas en general así que darle a like compartir suscribirse al canal para llegar a más gente y intentar explicarles no enseñarles con números ejemplos de cómo funciona el sistema cómo funcionan los gobiernos como un primer dinero cómo están devaluando nuestro a nuestra energía no nuestro dinero que estamos acumulando os tenemos ya acumulado no bueno al final tenemos de unos unos comentarios que vamos a repasar así que los que os gusta el formato más largo quedarse hasta el final tenemos mucho mucho que hablar ahí al final también son por comentarios que habéis dejado lo que os gusta el formato más corto podéis cortar ahí no y tener esta versión un poquito más más corta de todo lo que hablamos aquí no bueno vamos a hablar sobre el precio bitcoin 66 mil setecientos treinta y cinco no y ethereum tres mil doscientos sesenta y tres capitalización del de todo el mercado dos coma sesenta y un trillones y dominancia bitcoin sube un poquito 50,3 ayer creo que estábamos en cuarenta y nueve con seis algo así no sea que sube un poquito la dominancia y eso es porque bueno ayer un subidón de bitcoin y que ha subido un poquito y vemos que las monedas alternativas realmente están todas bajando y seguramente sea por este bajón que vemos ahora mismo no en bitcoin ya os digo ayer terminamos en verde bastante bien y ahora hoy estamos vamos otra vez en rojo no sesenta y seis mil cuatrocientos veintiséis ayer llegamos a sesenta y nueve mil trescientos veintiocho o sea casi llegamos a setenta ayer no pero bueno todo esto puede ser por 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 este este miembro de la reserva federal no que como dice este usuario no es muy raro jeroen paul dijo literalmente en un discurso en stanford no que nuestra intención son tres recortes que tienen que recortar este año no y entonces este tipo no que busca atención toda la semana sale y dice no tal vez no el mercado entonces decide que él importa más que realmente el que importa es jeroen paul no y si el mercado dice que lo que dice este hombre importa más por lo tanto ayer se han venido los mercados abajo pero también habla del s p500 de de nasdaq no y wm no sé qué mercado es pero se vino todo abajo s p500 nasdaq todos los mercados en general ayer después de este comentario de este miembro de la reserva federal se han venido hacia abajo no porque salió y dijo que la reserva federal pos posiblemente no recorte los tipos de interés y la inflación todavía está stick y no pero pegajosa que tienes ese no piensas que todavía hay problemas con esa con esa inflación y así es como han reaccionado los los mercados ayer por parte de este comentario no hemos visto esto realmente que empezó pues en el mercado de cuando 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 se operaban los eeuu no bueno pero a pesar de eso tenemos a katie woods no que nos está diciendo que bitcoin nos está protegiendo contra la política fiscal horrible de nuestro gobierno no yo diría que de todos los gobiernos en el mundo todos operan igual tiene una política fiscal horrible no no hace nada más que imprimir dinero para salvarse el culo de la misma situación mala en la que ellos mismos nos han metido al fin y al cabo no eso es lo que tenemos que intentar que entender que da igual la inflación da igual si sube la inflación pues mejor nos lo pone bitcoin va a subir porque nos protege en contra la inflación baja la inflación mucho no va a bajar ya hemos visto algún artículo que ya ese objetivo de llegar al 2% incluso nos lo intentan vender como que bueno podemos vivir incluso sin llegar al 2% o sea que el 3% como está ahora eeuu lo mismo lo van a normalizar no y yo creo que todo lo la clase baja estamos viendo realmente que la inflación no es un 2% los precios no han subido 2% han subido han subido 10 20 30% y se van a mantener ahí no tampoco van a bajar entonces más razón para entender porque si ahorramos y aconsejo a todos de hacer de tal forma que podáis ahorrar ahorrar en un dinero estable un dinero no controlable un dinero que no lo pueden inflar de la nada no y ahora mismo lo más lo mejor que tenemos es bitcoin no y es muy fácil acceder al bitcoin no es que sea muy complicado no eso nos dice katie wood y es verdad bitcoin al fin y al cabo cualquier cualquier sea el camino del gobierno no recortar tipos de interés subir tipos de interés la inflación está ahí nunca va a parar por lo tanto bitcoin no es una solución a cualquier 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 acción que tome la resa federal bancos centrales gobiernos etc etc no únicamente que en algún caso posiblemente el resultado sea peor en muy corto plazo o peor a más largo plazo es la única diferencia no bueno vamos a ver estos 7 fes que tenemos un día más o menos el día de ayer más o menos como antes de ayer no unas compras totales de 186 millones de gbtc muy importante han salido sólo 79 millones y o sea una entrada positiva de 107 millones que han entrado en estos etf es no y es muy importante ver esto que de gbtc no después de todo de todo esto no esté azul no de grayscale todas las salidas que han salido pues ahora parece que estamos por debajo de 100 millones o sea tres días por debajo de los 100 millones que eso está muy bien y en general los etf es de bitcoin al contado ahora tienen más de 507 mil bitcoin asegurando el 257 del suministro circulante y van a ir a más van a llegar a llegar al 5 van a llegar al 10 y solamente el tiempo nos dirá dónde todo esto va va a parar no y quedará por ver si todo lo que entra realmente porque hay mucha teoría que dice que lo que entra no son inversores experimentados compran no van a vender yo no lo creo no compran y cuando vean esa ganancia de aquí a no sé un año yo creo que sí que sí que van a vender bueno qué más tenemos estamos a dos semanas antes del halving y mirar lo que pasa siempre después del halving no tenemos estas líneas el halving de 2012 92 x de subidón de precio bitcoin halving de 2016 otro subidón de 30 x el halving de 2020 una subida de 8 x incluso yo diría mi teoría es y la soporto todavía que aquí teníamos que llegar a unos 100 100 y pico lo mismo hacer hacer un un 10 x 12 14 x algo así no para llegar un poquito por encima de los 100 mil o en torno a unos 100 mil y se nos ha cortado las alas ahora estamos en ese máximo anterior no del siglo anterior pero estamos en esa dos semanas hasta llegar al halving y de allí pues si nadie dice que es halving y el próxima la próxima semana mes lo que sea ya vamos a hacer un 10 x no llegar a 700 mil pero en los próximos meses no se trata de unos cuantos meses llegar a un año posiblemente vamos a ver esa subida poquito a poco hacia arriba con sus retrocesos claro está y estamos en casi 70 si hacemos un no hemos hecho 8 x aunque hagamos 4 x la mitad no ya estamos en 240 no 3 x pues yo que sé algo menos bueno 280 de 70 mil no hacemos 3 x 210 y todos los analistas dicen que por ahí vamos a estar yo me conforme incluso con eso si llegamos a algo más ya será un un bonus no un bonus porque nos hemos portado bien hemos sido hemos sido niños muy buenos hemos comprado hemos sacrificado hemos sacrificado a corto plazo para el beneficio a largo plazo no así que todo lo que es por encima bienvenido sea no y vamos a hablar ahora sobre y us dt porque vemos otro billón que están imprimiendo y no no es el que hablamos ayer y no es el que hablamos antes de ayer no es otro billón que están imprimiendo no y aquí vemos no que la tesorería está mintiendo acuñando un billón de us dt en itirium nueva nuevamente no hace 23 minutos un total de 3 billones en tres días un billón al día eso es que hay mucha demanda y aquí podemos ver realmente dónde van estos 3 billones vamos a ver a dónde han ido desde 1 de abril 255 billones han ido a vainas bitfinex kraken y coinbase no 1,1 billón no digamos a bitfinex 8 824 millones a kraken 614 a vainas y 93 a coinbase no y aquí vemos tesorería vainas vainas kraken aquí tenemos cumberland haciendo 4 millones no sé si es puede ser algún exchange también no lo sé no escuchado bitfinex no y todo eso ha ido a billeteras calientes y entiendo que estas son billeteras calientes donde se hace trading donde se hacen compras no no son esas billeteras frías donde son direcciones de bitcoin que no están conectadas al exchange están protegidas están ahí en un ambiente frío digamos de ahí no se mueve nada no son billeteras calientes donde son para operar realmente no entonces ahí tenemos 3 billones en tres días tenemos el halving a dos semanas tenemos a katie booth que nos está diciendo que hay que protegerse en contra de esta política fiscal horrible de los gobiernos y yo no puede ser más optimista no puedo ver más noticias buenas aunque siempre que las vea las vamos a sacar en este en este canal y vamos a seguir con todas estas noticias pero no no puedo ver algo negativo de momento los en los mercados no por lo menos no a largo plazo y no tenemos que preparar ahora para realmente llegar a más largo plazo por eso tenéis que dar a la y compartirlo lo recuerdo no suscribirse al canal para estar al tanto de todas estas buenas noticias realmente no que tenemos y llegará a más y más gente ver que realmente hay una salida de este sistema bueno vamos a hablar de solana no muy muy rápido no porque tenemos 75 por ciento de las transacciones de los usuarios que fallan no como mucha gente dice que fallan y aquí bueno realmente nos están quejando un poquito no este trader no de alco y serpa no dijo que aunque aunque aún crea que solana se afianzaría como la blockchain para la adopción de minorista señaló que la actual experiencia de usuario era menos que ideal no lo que hablamos aquí también solana red de blockchain adoptada por el minorista los que entran a los mme coins los que entran a atraer estas monedas con muy bajas tarifas de red que es muy bueno para el minorista el que quiere bueno como nosotros no que queremos comprar algo no quieres gastarte 5 10 euros en una tarifa de red en éter y un para comprar 50 euros de una moneda no entonces solana así que es muy bueno para eso pero aún así la experiencia de usuario es menos que ideal no y sale el ceo de helios no merte montaz no que dice que la gran mayoría de las transacciones sin voto fallidas eran simplemente spam de bots no aproximadamente en 95% de todo ese gráfico son sólo bots que fallan en intentos de arbitraje no aquí tenemos el gráfico quiénes son estos bots de arbitraje yo entiendo que bueno hay muchos bots por ejemplo que están vigilando todo el blog chain y cuando ven una operación muy grande en una cierta moneda que puede mover el precio por ejemplo una moneda de baja capitalización si de repente se compran 10 5 10 mil 100 mil de una moneda pues puede aumentar el precio un 1% un 2% entonces estos bots lo ven se adelantan ellos mismos por una operación antes de esa operación un poquito para mover un poquito menos el precio no viene el otro usuario compra sube el precio el bot coge un poquito de d de beneficio en esa subida sabiendo por ciento que va a haber una subida porque hay un usuario que está preparando o está poniendo esa operación entonces así es como entiendo yo que funciona estos bots de arbitraje no de que se adelantan a las algunas operaciones y como no hay no hay mucho no hay son las tarifas de red son tan pequeñas son partes de céntimos muchas veces no hay muchos bots que se permiten incluso fallar estas operaciones porque realmente el costo de fallar una operación no es muy muy pequeña no entonces hay muchos bots que hacen eso emitir o por ejemplo eso no pasa porque primero la tarifa de red es muy grande hay también hay también bots no que se adelantan a estas operaciones no y hemos visto alguna vez creo que lo hemos repasado aquí algún algunos usuarios que se gastan cientos de miles en tarifas de red para hacer un beneficio de 50 mil de 60 mil entonces muchas veces no compensa porque si fallan te gastas más en tarifas de red que en la ganancia entonces no es muy tienes que estar muy seguro de tu bot no de tu de este software que lo que lo pones a trabajar de que realmente sea que tenga ganancia aunque gastes mucho en transacciones de red que realmente hay una ganancia aunque sea poca no lo ideal sería gastar muy poco en tarifas de red y tener mucha ganancia pero puedes gastar mucho en tarifas de red luego aunque tengas menos ganancia que la tarifa que lo que ha gastado en tarifa pues por lo menos ganas algo y a la larga se suman o si tienes una una pérdida no como ésta pero luego tienes más que realmente no lo ideal sería que gastes menos tarifa de red por ganancia porque todo eso está perdido pero si hay hay muchos bots y y eso pasa mucho solar entonces yo entiendo por lo que tengo entendido solana lo que quiere como quiere resolver todo esto por ejemplo si hay una aplicación no un exchange que tiene muchos bots o mucha 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 demanda hacer que las tarifas de red suban pero solamente en esa aplicación no entonces hay tarifas de red locales como se llama no en y triun cuando hay estos bots sube la tarifa de red para toda la red no y sufren todos no pero en solana si hay una aplicación que tiene mucha demanda en esa aplicación simplemente ahí se suben las tarifas de red para que estos bots realmente llegan en un punto que no sea que no sea profitable hacer este spam no es el que es realmente spam no en en el blockchain de bueno en cualquier bloque realmente no bueno esto lo que pasa ahora en solana espero que se entienda un poquito que lo que yo siempre digo ojalá funcione bien solana ojalá se convierta o porque la competencia la competitividad en cualquier sector no de los negocios es buena al final para el usuario final no para nosotros bueno pero de momento yo creo que solana no no ha demostrado que es un blog change seguro para los que quieren seguridad realmente no para black rock ha elegido y tirión para su para su proyecto de tokenizar activos no esté este fondo de tokenización de activos lo han hecho en y tir y no lo he hecho en solano así yo creo que solano todavía tiene mucho qué qué hacer para llegar ahí arriba posiblemente ni siquiera quieren llegar ahí arriba si quieren quieren llegar a dar uso al minorista que es muy bueno no tiene un uso para el minorista que es muy bueno ahora tenemos y tirión para el gran inversor que es black rock etc etc no bueno hasta ahí con con todas estas noticias vamos a ver estos comentarios que habéis dejado aquí algunas cositas para repasar check el check el gracias por la información gracias a ti por comentar y hacer parte de esta comunidad vortex bastos vas por tus primeros mil suscriptores es un buen canal muchas gracias y lo he visto que últimamente aumenta un poquito el número de seguidores lo agradezco mucho yo creo que es que es bueno que lleguemos allí no a más y más gente que tenemos que explicarles cuál es el problema y no hacerla de una manera como las noticias que solamente te están dando malas noticias pero no te dicen la salida la solución aquí damos buenas y malas noticias pero siempre estamos enfatizando estamos un poquito insistiendo de que hay una solución es fácil no es difícil hay que hacer un máster de física cuántica tampoco no entonces solamente hay que ponerse manos a la obra no bueno walter la mayoría de los estados y las bolsas quieren regular las criptos pero todos ellos la quieren incluso sacar todos ellos la quieren incluso sacar las propias no saben cómo sacarnos la libertad de hacer lo que queremos con nuestro dinero bastante mal nos hacen con la inflación y devaluaciones y exacto quieren regularlo hay otros bancos que quieren sacar sus propios criptos ya creo que lo hablamos jp morgan tiene su propia propia moneda y su propio blog chain para operar entre los bancos algo así pero no van a triunfar siempre está demostrado que los sistemas el software abierto siempre ha ganado en contra al software centralizado no sé si sabéis pero al principio el internet era un intranet eran las redes centralizadas dentro de grandes empresas y corporaciones donde ellos puedan operar transmitir datos no sé qué no sé cuánto no y luego han llegado a acoplarse ellos mismos al internet no porque el internet fue realmente la red que más uso y más adopción a nivel mundial ha tenido no bueno libertad descentralizada un like y bienvenidas bienvenidos a los nuevos usuarios a estos mil no a ver si llegamos de quienes se interesan por bitcoin bienvenidos gracias por el comentario juan carlos petrillo gracias y gracias a ti por verlo y jose luis bermúdez te aplaudo por tus palabras se venía a españa para dejarme la piel trabajando soy español y muy patriota por cierto y me emociono cuando oigo a alguien de fuera que lucha por labrarse un futuro trabajando aportando en general a la sociedad con su esfuerzo y aplaudo tu orgullo con lo con lo que dices todo esto es que no hay nada de no tener orgullo no vamos a ver yo también he estado fuera algunos años de mi vida y sé lo que es dejar atrás tu país para buscarte un futuro mejor con tu esfuerzo por último estoy totalmente de acuerdo contigo sobre que las cripto monedas deben ser usadas para protegerte del estado un estado que abusa y que te roba un estado que no quiere mantener un estado de bienestar sino un bienestar del estado muy bien dicho no es es así es la verdad y si realmente yo siempre lo he dicho yo creo que la mayoría de la gente en general no lo que queremos es trabajar vivir una vida tranquila hacer una familia disfrutar de la familia de la vida etc etc no nadie nadie se hace delincuente delincuente por por necesidad no por porque quiero nadie quiere migrar a otro país por porque quiere no habrán algunos no pero si tú estás en un gobierno en un país donde te dan trabajo donde tienes un trabajo pues formar una familia comprarte una casa llegar a fin de mes tener una vida fácil bueno fácil la vida no es fácil en general pero me entendéis que el mismo gobierno no te ponga piedras en el camino digamos no nadie se iría fuera de ese país está claro y nadie se haría se haría delincuente no pero lo hacemos porque vemos que realmente no tenemos salida muchas veces en nuestro país vamos fuera para buscarnos esa vida y si trabajando no no hay no hay nada porque yo no sea orgulloso a esconderme para nada no soy inmigrante pero intento hacerlo lo mejor posible y yo creo que ahí es donde entramos todos que nos queremos educar si somos jóvenes educarse y ver realmente que hay una luz al final del túnel porque creo que lo he dicho alguna vez más estos jóvenes esos adolescentes no si si se educan no pero ahí entramos los padres los más mayores que les tenemos que educar y decirles oye la vida no es fácil la vida es dura pero hay una luz al final del túnel no estás en un túnel es muy oscuro es muy difícil tienes que salir adelante pero la luz está ahí y cuál es el camino pues este es el camino no si sigues el camino bueno pues llegas ahí pero es que yo creo que hay mucha gente y lo veo mucho en las redes sociales nuestros pequeños vídeos de tick tock donde la gente se queja la inflación no llegan al fin de mes en canadá en los eeuu etc etc toda esta gente ni siquiera saben que hay una luz al final del túnel está en un túnel oscuro muy frío muy mal no para hacer una comparación una analogía y no ven realmente que hay una salida entonces si eres joven y ves esto hay una salida pero tienes que entender cuál es el problema y cuál es el camino hacia la salida si eres padre y tienes hijos hay que educarse para saber primero lo mismo y educar a tus hijos porque los hijos y yo pienso que realmente hacen lo que ven a los padres que hacen no por más que les tú les dices estudias de médico o contable abogado que vas a ganar no si tú trabajas de mecánico de coches como fue mi caso en mi camino era eso de mí de mi padre no del dominio de los coches y no sé ni siquiera cómo he acabado aquí bueno total los padres tenemos que educarnos para predicar no con sólo con la palabra 5 sino con el ejemplo si eres joven y tus padres no saben eso animales a educarse y tú mismo tienes que ver que hay una salida afuera de este estado como dice josé luís que es un no quieren un estado del bienestar quieren un bienestar del estado eso es no se quieren salvar el culo ellos mismos del problema que ellos mismos han creado bueno sin más sin sin alargar mucho más esto espero que os guste el contenido darle a la y compartir suscribirse al canal justamente para llegar más a esa gente para ver que hay una luz al final del túnel no no es fácil pero tampoco es difícil hay que ver la luz y hay que aprender cuál es el camino para llegar ahí que es un camino real un camino yo creo posible y que se puede conseguir bueno ahí está el camino de trabajar a orar invertir repetir no espero veros en el siguiente vídeo